Nosotros queríamos ser escuchados. Me indigna muchísimo ver a este de Nación que decía que hay 17.771 viviendas para entregar. Y la verdad que no veo yo ningún lado donde se hace la vivienda esta. Y nosotros queríamos, insistimos mucho, le pedimos a la gente que nos dejara entrar por lo menos 5 para que escuchen cómo está la realidad. Porque todas las personas que entraron con coraje ahí mintieron. Nosotros en este momento estamos celebrando una contraudiencia. Porque nos están mintiendo. Están mintiendo descaradamente y poniendo en juego nuestro futuro. Hay problemas con el agua, la cloaca, la luz, riesgo eléctrico, problemas de salud, plomo en sangre, casos de dengue autóctonos que no se denuncian, que no se sabe y está oculto acá en una audiencia cerrada, manejada por gerontes que no quieren escuchar a los afectados de la causa. Somos nosotros los afectados. Nosotros somos la víctima. No contaminamos, nos contaminan. Al no ser escuchado la voz de los vecinos, los afectados que somos, entonces eso causó mucha bronca, mucha importancia. Y para mí fue una audiencia pública truchada. Es lo que todos los vecinos de la cuenca que hoy pudimos participar, con esa conclusión nos quedamos. Y una próxima reunión con toda la cuenca Matanzas-Reyachuelo entre vecinos. Gracias.